... ... ... ... ... ... ... ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Y lo sabes, y lo sabes! ¡Gracias! ¡ ¡Diga limmunatario! ¿Lleos que eres? ¡Gracias! ¡Voy a estar! ¡Gracias! 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 el seu 25 aniversario. 25 años en el que los monos y cristianos hemos estado presentes a las festas de Catarrotxa con el orgullo que eso representa. En cuanto, hemos incorporado este acto que se estrena en esta edición en homenaje al mestre Claverol y la romería que obre la gloria. Además, estrenamos el himno festeo Catarrotxa, Creu y Lluna creado por el compositor y director de Cosentaina Francisco Valor y Llorés un dels més prestigiosos d'Espanya amb lletra del nostre president David Jorge García i que després serà interpretat conjuntament per la Societat Unió Musical de Catarrotxa i l'Artesana. Amb aquesta iniciativa d'intercomparse som l'única població que combina Marxa Cristiana, Mora i Dolzaina al seu índre. Per a continuar amb este acte donarem pas a l'Issat de la bandera cristiana i després serà el bandol Moro el que ho faça. A més, els dos capitans, Dani Portillo Gaia, pels cristians, i Consuelo Jiménez Magrané, pels moros, es dedicaran unes paraules. Endavant. Gràcies. 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 Gracias. 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 Queremos que estemos a la altura de lo que os merecéis. Piratas. Sobre todo piratas. Valleceros. Y... Los rwandistas. Que me van a dar el cliente, que estamos muy nerviosos. Viva Tata Rocha y las fiestas de modos cristianos. Y ahora vos dice Consuelo Jiménez, la capitana del bando del Moro. Un aplaudiment. Gracias. Quiero agradecer a vuestra esencia. Y espero que esti en guay y disfruteu... ...los igual y es monos que es cristian. Siguen el bando que siguen. Visca la Festa de Catarrocha. Visca los monos cristianos. Visca Sant crest. ¡Ey! 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 A la alemana de la Alfa, a las 9 generaciones de la Festa de los Mueros y Cristianos, a Vladiana Infantil. ¡Un aplaudimiento! ¡Aplausos! Es Gloriel Siborietes Infantil. En la presentación de secciones infantiles del ESEBO respectivo en Filael, realizará la seba de Ana Tili Chispe, el Cerche de Infantil, Bodo Alapot Keri, que la amplia mora a la Rá. ¡Aplausos! 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 La asesorada musical La Tosana, y que empeñará la obra Morros Viejas de Villena, del mestre catabolchí Antonio Claverol Puzán, con la regolección para la seba de esta manera de la historia municipal. Claverol fue con Cosa de la Estada en 1917, con la repetición a todos los que hemos llegado. ¡Aplausos! La asesorada musical La Tosana, con la repetición a todos los que hemos llegado a la Cosa de la Comunidad, con la regolección a los que hemos llegado a la Cosa de 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 la Cosa. En guay, a la iglesia, o marcha interpretada de los otros puestos de moda y cristiana, la recuperada ha aprofitado el 25% de la red de la noche y el sí, a las mejores desbandes, los nobles de serán ilustres conjuntos de la vida. ¡En la noche! ¡Gracias! 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 En la Comisión de Tanto de los Pilaes de Cataguaxa, me inseriré a José María, dirigido por nombre del presidente de la Federación de Compartos de Modos Sociales y de Compartos de Cataguaxa. La Sociedad de Nueva Sociedad de Cataguaxa se enfrenta a la obra El Abuelo, del compositor José Dómito Asunzi, obra de 2011. Se trata de una mesa que pone una como pastor presentada. En la Comisión de Tanto de Cataguaxa se interpreta un tempo más calzado, a cordialidad de Pablo Blanco, de poder sensibilizar tanto en el taller con los especiales. ¡Escabar! ¡Clausura! 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 ¡Vamos. Gracias. ¡Catarrotxines! ¡Ya hay batones de Septiembre! Un mes muy esperado por todos nosotros. Un mes en el que celebremos las festas en honor al nuestro patrón, San Miquel y también la Festa de Moros y Cristianos. Y voy a aprovechar la ocasión para darles gracias y un reconocimiento también. Gracias a la tasca que hace cada uno de vosotros, cada uno de cada una de las finales, porque sin vosotros eso no sería posible. No estaríamos celebrando este 25 aniversario. Y como sabéis, es una fiesta que está declarada de interés turístico local. Pero no nos hemos conformado. Nos hemos conseguido un otro reconocimiento. Y estamos trabajando, pero que eso es lo apasiona. Y desde el Ayuntamiento, toda la corporación, yo misma, lo reconozco. Y, como no, un reconocimiento entre el comparsa, el seu presidente, los capitán, a ese ser gent infantil que se estrena por primera vegada y a todos los glorios y gloriosos. ¡Sou un orgullo para la catarrota! ¡Acompañol! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No nos paran! ¡Y visca la Festa de Moros y Cristianos! ¡Gracias! 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 Le doy una mensaje del presidente Intercompanse, David Borja, que va a ganar más al trabón. Bona nit, Catarrotxa. Moltes gràcies per haver-me'n d'estres a la memòria. Moltes gràcies als músics de la Societat Musical Artesana i de la Unió. Sense ells no hi hauria festa. I moltes gràcies als seus dos directors que han participat, i a Francisco Cabrera, com a compositor de l'any. A totes que estén se les dirán y se sobretota la directiva Amsar Jurado, Ana Laura, Dani Amparo María y Daniel Testo de Boca. A continuación, tras la interpretación del libro, empieza a tocar de música a Francisco Cabrera y donará la vacuna a Francisco Cabrera, compósitor de l'any. I dirigirà la interpretació del libro. Aquest manifestet és uno dels més innovadors que tenim a la comarca. Doncs combina Manxa Cristiana, Manxa Mora i també té els dos anys valencianes. Se nomina Catarrotxa Creu i Lluna. I també conloven a les gràcies als capitans, Dani i Txello, per la seua col·laboració amb tot. I esperen que tinguin un gel de festa mòbil, de moltes apaisades, i sobretot la setmana que ve, a l'entrada de Moros i Cristians, la 25 edició. Estic molt orgullós per ser el primer set de Catarrotxa. Agraïm també a Lorena i a David, i a la Mó i a l'altra. Moltes gràcies a tots. Esperarem un segon. Moltes gràcies a tots. Gracias. Gracias. Gracias.